Con el cariño de siempre 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 En una cantina yo me acordé De todas tus traiciones, mujer y mala mujer En una cantina yo me acordé De todas tus traiciones, mujer y mala mujer El tiempo y la distancia te alejaron más de mí Porque fuiste para mí, mi primer amor Cómo podré explicarte mi amor y decir que te quiero Cómo podré explicarte mi amor y decir que te quiero Cómo podré explicarte mi amor y decir que te quiero Cómo podré explicarte mi amor y decir que te amo Cómo podré explicarte mi amor y decir que te amo Cómo podré explicarte mi amor y decir que te quiero Cómo podré explicarte mi amor y decir que te amo Cómo podré explicarte mi amor y decir que te amo Cómo podré explicarte mi amor y decir que te amo Cómo podré explicarte mi amor y decir que te amo